Todo empezó una noche de calor, se enamoraron con algún licor Y desde entonces no pudo parar, sabía que esto no tenía final Y de repente todo se derramó, vivimos cada solo un poco de acción El hola amable ya lo hacía por él, yo no quiero tenerte, lo tienes que entender Si solo eso fue, un amor de verano Si solo eso fue, un amor en vano Ya no me sigas, no lo quiero intentar, ya tus palabras no me sirven más Mi nombre es Billy y yo no quiero saber, de tus romances lo tienes que entender Y de repente todo se derrumbó, vivimos cada solo un poco de acción El hola amable ya lo hacía por él, yo no te quiero, lo tienes que entender Si solo eso fue, un amor de verano Si solo eso fue, un amor en vano No sabes bien, esto se terminó No queda nada, no queda nada, nada entre tú y yo Solo una noche yo te quise dar No tengo nada, 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 nada para entregar Si solo eso fue, un amor de verano Si solo eso fue, un amor en vano Si solo eso fue, un amor de verano Si solo eso fue, un amor en vano 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 Gracias por ver el video